Buenas tardes, buenas noches, buenos días y buen provecho. Otra vez haciendo otro podcast en medio de una reunión. Quería hablar, hoy es sábado 4 de febrero, mañana se estrena el cuarto capítulo de la saga de Last of Us y no quería dejar de hablar del polémico tercer capítulo. Para mí, malísimo. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar también la diferencia entre el videojuego y lo que es la saga, ¿no? Que la saga la vemos todos. Pero el que no jugó el jueguito, para el que no jugó el jueguito, me están contando una historia de dos personas durante todo un capítulo para decirme que Joel y Ellie encontraron la camioneta con todo lo que necesitaban. Y las armas y la batería. Entonces, me parece medio al pedo. Mucha, mucha información al pedo que no sirve para nada. Donde falta el icónico, la icónica y dantesca mirada de cuando él está colgado, ¿no? Más allá de eso. Primero, una cosa. Estuvo muy bien. Ha bajado un poquito porque el Review Bombi le ha dado masa al tercer capítulo. Aunque en Routen del 96, esto es en crítica y público, para que tengan en cuenta. Crítica del 96% y 93% del público. En IMDB, 9.2 y 7.9. En Metacritic, 8.6. Al 4.6, ahí es donde bajó una banda, bajó un montón. ¿Fue el peor valorado? Sí, fue el peor valorado. ¿Por qué? Mucho tiempo al pedo para contar algo que no... que no banca, que para el que no jugó el jueguito, no le va ni le viene. Esto de Bill y Frank. Las diferencias entre el juego y la serie, bueno, en el videojuego, por ejemplo, Joel no conocía la casa de Bill. Es un gran detalle. Otra cosa es que Bill tampoco conoció a Ellie. Pero en el videojuego, sí. Otra cosa es que Bill no conoció a Ellie. Cuando en el video, sí. Y todo el tiempo estaban peleando. Discutían todo el día. Otra cosa, lo importante es que en el videojuego, sí. Se da a entender que Bill y Frank tienen una historia... Cuando acá lo hacen explícito. Frank se suicida. Acá lo que vemos es que los dos se suicidan juntos. Cuando en el videojuego el único que se suicida es Frank. Y por último, Bill consigue la batería junto a Joel y a Ellie. Cosa que acá no funcionó, digamos, se los dejó. Es el mejor episodio para muchos y es el peor para otros. Vamos a ver qué nos depara el cuarto, que ya vimos el adelanto del cuarto capítulo, donde claramente van a ver la parte donde los asaltan en el camino. Vamos a ver cómo no los asaltan. Pero para lo que vieron en la saga solamente de HBO, parece que van a ayudar a alguien que no van a ayudar porque los van a tratar de capturar. Síganos en nuestras redes. Ya saben que pueden seguirme en Instagram, los que tienen Instagram, en Twitter lo que tienen Twitter, en YouTube lo que tienen YouTube, y obviamente no dejen de escuchar el podcast acá en SoundCloud, que por ahora estamos acá nada más. Después vamos a ver si nos ampliamos. Pero no creo. Bye.